Música Trajineras, marimba, chinampas, mariachis, maíz, chalupas, flores Todo esto nos transporta a un solo lugar, Xochimilco Reconocido por UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987 Música Xochimilco, que en náhuatl significa campo de flores Se caracteriza por una serie de canales pluviales que existen desde la época prehispánica Cuando el Valle de México se distinguía por la existencia de lagos y lagunas casi en su totalidad Las floreadas y coloridas trajineras son uno de los rasgos distintivos de este popular rincón de la cultura mexicana Donde aún se cultiva en chinampas, los campesinos se trasladan en chalupas Y se mantienen vivas sus fiestas y celebraciones Música Pero Xochimilco no es tan solo el paseo en trajinera Es deleitar el paladar con un sinfín de sabores y colores Es bailar con el sonido de mariachi Es sorprenderse con sus leyendas y su belleza natural Por su historia, sus tradiciones y su arte colonial Xochimilco es hoy en día uno de los sitios más interesantes de la Ciudad de México Que todo visitante nacional y extranjero está obligado a visitar Xochimilco es hoy en día uno de los sitios más interesantes de la Ciudad de México Xochimilco es hoy en día uno de los sitios más interesantes de la Ciudad de México